Hoy en la mañana un amigo que leyó mi panorama semanal en Bae Negocios me decía que loco que un país entero esté pendiente de que un par de burócratas en Washington se toman vacaciones desde el viernes que viene. Y sí, es esa la situación, es tan lastimoso como eso, el pozo en el que nos metimos de la mano del Fondo Monetario Internacional. El viernes que viene empiezan las vacaciones de verano en Estados Unidos y los burócratas del Fondo no las negocian por nada del mundo. Antes del viernes que viene el gobierno necesita tener anudado algún tipo de acuerdo con el Fondo para que el vencimiento del lunes siguiente, el lunes 31, no nos haga disparar el dólar hasta vaya a saber dónde y no nos haga disparar de vuelta la inflación menos de un mes antes de las elecciones primarias, de las PASO, donde Sergio Massa es candidato a presidente. Bueno, Sergio Massa es las dos cosas, es candidato a presidente y también ministro de Economía. Y Sergio Massa sabe que el Fondo Monetario tiene la sartén por el mango, al punto tal de que el fondo lo viene arrastrándole, viene corriendo el arco desde hace más de un mes, con anuncios que él mismo dice se van a producir en las próximas horas, en los próximos días, en la próxima semana, va a viajar a una misión la semana que viene y al final nunca se concretan. Bueno, anteayer a la noche, mientras Malena Galmarini decía que Massa se pone picante en las reuniones con el Fondo, Massa estaba reunido por Zoom con Cristalina Georgieva, con la jefa del Fondo Monetario. Y el diálogo que tuvieron, que fue como hasta las once y pico de la noche, porque ella estaba en Abu Dhabi, en Medio Oriente, eran las cinco de la mañana, fue un diálogo de todo menos picante. Un diálogo donde lo que pactaron es una especie de tregua hasta después de las PASO, que Massa ya sabía que no iba a conseguir mucho más que eso, y que ya le habían adelantado a Cristina Fernández de Kirchner y por eso la vicepresidenta dijo este lunes pasado que había que esperar hasta después de las PASO para ver qué se negociaba con el Fondo. Bueno, Massa, la última vez, el último vencimiento a fin del mes pasado, le pagó al Fondo con Juanes. Y eso, de algún modo, representó un cambio en el balance de poder. Lo empoderó un poquitito a Massa en esa discusión. Pero claro, el Fondo sigue teniendo por delante un montón de vencimientos para correrle el arco a Argentina todo lo que quiera, y tiene la sartén por el mango porque Massa sabe que los Juanes no le alcanzan para pagar todos los vencimientos desde acá hasta el próximo gobierno, y además pagar todas las importaciones que ya no se pueden pagar con reservas, porque por la sequía que se llevó la mitad de la cosecha, que acá en la feria alimentaria valla si saben, si vivieron de primera mano, se acabaron los dólares con los cuales pensaba capear esta campaña y este año. Bueno, lo que pactaron Massa y Cristalina Georgieva es un paquete de medidas que supuestamente se iba a anunciar hoy a las 6 de la tarde, pero que ahora, hablé hace un ratito con fuentes del gobierno, me dicen no se sabe si se va a anunciar o no. Claro, Alberto Fernández estaba volviendo hasta la madrugada de ayer de la cumbre de la Unión Europea, y los anuncios que pactó Massa con Georgieva son anuncios que tienen que salir por decreto, porque son anuncios realmente importantes. Esos anuncios, que no sabemos si van a ser hoy a la tarde, hoy a la noche, mañana, el domingo, me dijo una fuente también que pueden llegar los anuncios, constituyen una especie de desdoblamiento cambiario. Lo que van a hacer es empezar a aplicar el impuesto país a determinadas importaciones, o sea, encarecer las importaciones de bienes que consideren que no son de primera necesidad, un 30%. Eso, obviamente, va a empujar la inflación, la inflación de esos productos, de esos productos que ahora van a ser más caros, porque se les va a empezar a aplicar el impuesto del 30%. Pero también se va a dar más pesos por cada dólar a los que exporten. Algo que ya hicieron con el dólar soja, y que ahora planean hacer para otras economías regionales. Hasta agosto rige un dólar diferencial, parece que quieren darle algunos pesos más para estimular más liquidación por parte de los sojeros. Y reforzar también el recorte presupuestario, que en los últimos meses viene ya bastante fuerte en términos de ajuste. Ahora, este paquete, básicamente, lo que hace es devaluar sin devaluar. Porque el Fondo Monetario esta semana sacó un informe que decía el peso tiene que valer unos... el dólar tiene que valer unos 60 pesos más. Se tiene que ir de 2.70 a 3.30, ponele. Y esto, lo que va a hacer, en definitiva, es encarecer el dólar, pero que la diferencia, en vez de quedar en el mercado, se la embolsa el gobierno, porque cobra el impuesto país. Entonces, eso al Fondo Monetario le conviene por dos vías distintas. Por un lado, se gastan menos reservas, y las reservas quedan para pagarle la deuda al Fondo Monetario. Y por otro lado, la cuenta fiscal mejora porque el Estado recauda ese impuesto país sobre las importaciones que se hagan a ese nuevo valor. La ventaja para Massa es que con el Fondo queda bien. Eso haría que el Fondo le entregue los dólares necesarios para pagar ese vencimiento del 31 de... este mes, del 31 de julio. Ahora, después de las PASO, va a volver el Fondo a tener la sartén por el mango. Antes de las elecciones generales, antes de octubre, hay otro vencimiento en septiembre y otro vencimiento más en octubre. Con lo cual, ese poder que ganó el gobierno pagando con yuanes en el toma y daca con el Fondo Monetario, bueno, es relativo porque lo termina obligando igual a tomar medidas como las que se dice va a anunciar, a mí me consta que ya negoció con el fondo, pero se dice va a anunciar entre esta tarde y el fin de semana. Claro, en el medio Massa necesita que lo voten, o sea, está de campaña y va a hacer anuncios antipáticos que quizás incrementen la inflación. Bueno, lo van a votar, cree él, porque los otros del otro lado proponen abiertamente cosas como las que dice el plan de Melconian, 85.000 despidos estatales en el primer año, un ajuste monetario feroz que subiría más la tasa de interés y arruinaría a las pymes como en la época de Macri. Claro, es elegir entre dos males, otra vez, como ya le pasó a los argentinos muchas veces, como nos pasó últimamente, lamentablemente, en varias ocasiones. Pero el problema ahora, por cómo el fondo le está corriendo la cancha, es que encima llegue a las elecciones con todo revuelto. Es algo que Massa, cuando lo designaron ministro, había prometido internamente que no le iba a pasar porque iba a juntar los dólares de una u otra manera. Bueno, ahora para tener esos dólares se apresta a devaluar. Devaluar sin devaluar, que un poco es diferente, pero un poco también es lo mismo. Pasaron cosas, cosas, hasta las 16 con Alejandro Bercovich.